A nivel del Magdalena Medio se cumplió el encuentro de alcaldes, dejó claro el primer mandatario de los barranqueños la importancia de realizar estas reuniones donde se tendrá la oportunidad de conocer y plantear las estrategias que ofrece la Presidencia de la República por medio de ofertas institucionales. Hoy estamos también analizando con ellos todo el tema de la formalización, lo hemos venido haciendo durante dos meses y la próxima semana en Cartagena que está la Federación de Municipios y todos los alcaldes vamos a suscribir un documento donde aceptamos incluir en nuestro plan de desarrollo de todos los municipios de la región puntos que nos conlleven a crear una gran asociación de municipios, unas zonas donde se permita tener relaciones comerciales, culturales, de logística, de salud, de educación, que es lo que hoy necesita también la región, potenciarse a sí misma para salir adelante. Expreso el alcalde distrital que por medio de un documento cada uno de los alcaldes incluirán en sus planes de gobierno temas que vinculen la cultura, comerciales, de logísticas, entre otras. Creo que estamos muy cerca de poder hablar ya legalmente, formalmente de la región del Magdalena Medio. Nos reunimos siete alcaldes de Santander, todos quedamos por fuera del proceso de PDET y de SOMAC que son los que permiten traer recursos pero también por ejemplo en la SOMAC tener menos impuestos de renta para las inversiones que se hagan, entonces estamos haciendo también otro proceso con planeación nacional y esta semana tenemos una reunión sobre eso para pedir, incluyan a Barranca que Barranca Armeja fue víctima del conflicto como ciudad. Asimismo recalcó el alcalde la gestión que tendrá como prioridad en cuanto a los temas que involucran a Barranca Bermeja en la parte del conflicto armado.